Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por acercaros a la magnífica Villa de Lerma, en la que el presidente de la denominación de origen Arlanza nos ha preparado la convocatoria de la reunión de todos los consejos de las denominaciones de origen vitivinícolas de Castilla y León. Estamos en una reunión de trabajo con todas las deos del vino, en el que hemos empezado el orden del día con la participación del representante del Mundial de Vino de Bruselas, de un concurso mundial muy importante a nivel internacional en el que quiere participar toda Castilla y León. Hemos hecho la propuesta, las denominaciones de origen, para que este concurso sea un revulsivo para el vino de Castilla y León, para todas y cada una de nuestras bodegas y fundamentalmente también para que pueda ser un revulsivo para el concurso zarcillo. De modo que contamos con la presencia de Frédéric Gortier, al que quiero agradecer no solo la disponibilidad, sino fundamentalmente el que hoy haya estado aquí hablando con los presidentes de las denominaciones de origen, poniendo a disposición esta nueva posibilidad de impulsar el concurso zarcillos, uniéndolo el año que viene al concurso mundial de Bruselas. Unión que va a permitir que los catadores del concurso zarcillos se puedan incorporar al concurso mundial de Bruselas y que además se den premios conjuntos mundial de Bruselas zarcillos. Si tenemos en cuenta que el número de catadores que tiene el mundial de Bruselas supera los 350, si tenemos en cuenta que el número de muestras del último concurso superó las 9.000 y que en esta ocasión, en 2017, zarcillos se va a sumar a ello, vamos a tener cuando menos un escaparate internacional tan importante como el número de prescriptores y el número de países, que son más de 50, que se incorporan y que en este momento ya están presentándose a este mundial. Zarcillos será conocido a nivel mundial gracias a esta asociación. Pero en paralelo hemos querido mantener, sin ninguna duda, el origen y la raza de zarcillos. Por eso, esta unión, que si da los resultados que tenemos previstos, se puede incluso mantener. Es una novedad que nos ha comentado esta mañana Frédéric. Podemos hacerlo conjuntamente durante más ediciones y, si no, el año 2018, en cualquier caso, se celebrará el concurso Zartillo como tradicionalmente se ha venido celebrando, pero con ese impulso que va a recibir en 2017 gracias a la asociación con el mundial de Bruselas. Creo que es una novedad importante, una posibilidad y una oportunidad para los vinos de Castilla y León para que sean conocidos por estos prescriptores a nivel mundial, más de 350 prescriptores de 50 países que al final son quienes posicionan el vino en supermercados y en canales de venta de otros países. Por lo tanto, una buena plataforma de lanzamiento para el sector vitivinícola de Castilla y León. Se están organizando también y se hará en un trabajo, en el grupo conjunto con el Ayuntamiento de Valladolid y con la Diputación de Valladolid, las rutas y lo que va a ser la celebración del concurso para que, con la colaboración de todas las DEOS, estos catadores y prescriptores puedan ir a visitar todas y cada una de las denominaciones de origen y conocer no solo el sector del vino, sino todo el potencial que tiene Castilla y León en cuanto a figuras de calidad. De hecho, Tierra de Sabor estará a su disposición para que se pueda conocer a nivel internacional tanto los magníficos vinos que tiene Castilla y León como el resto de la riqueza agroalimentaria de los productos de calidad que tiene nuestra comunidad autónoma. Creo que ha sido una reunión, esta primera parte que hemos tenido ya, muy provechosa. Seguro que Frédéric nos puede aumentar, explicar más la información. Quiero agradecer a toda la gente de Castilla y León por la acogida. La verdad, para nosotros es una gran ilusión de estar en Castilla y León porque sabemos que es una gran tierra de vino, pero también con gran experiencia de concursos internacionales, lo que nos da una seguridad también para nosotros para organizar el concurso en Valladolid el año que viene. Creo que vemos además que hay un conjunto, un colectivo organizador que se está, a pesar de una discrepancia que sale a veces política, que siempre pasa en todos los países y en todas las regiones, pero sí que vemos que hay un conjunto, un interés común que nos da a pensar que será una excelente, quizá una de las mejores ediciones del concurso el año que viene en Castilla y León. Es cierto que es un evento muy internacional, hablabas de unos 50 países representados tanto a nivel de catadores como de vinos que participan en el concurso. Creo que es el único, de los pocos, además el único evento del mundo del vino que viaja a distintas zonas, lleva un poco más de 10 años viajando en distintas regiones del mundo, de Europa de momento, y la verdad hacía muchos años que quería volver en España, como delegado aquí en este país, y la verdad estoy muy contento de estar aquí en Castilla y León. Gracias. ¿Eso significa, consejera, que van a coincidir incluso las fechas del concurso? Va a ser el concurso común, las bases se van a homogeneizar, las que tenía Zarcillo con las que tiene Bruselas, son prácticamente las mismas porque vienen derivadas de las normativas de concursos internacionales, tanto Bruselas como Zarcillo ya son concursos internacionales, por lo tanto, bases homogéneas, catadores únicos, concurso único, premios Zarcillo y Bruselas conjuntos, fundamentalmente para aquellos vinos de máxima calidad. Además, normalmente comentaba que Bruselas no hace entrega de estos premios y hay un compromiso doble, por un lado, de presentar este concurso a nivel internacional en la fase previa y, por otro lado, de hacer esta entrega de premios también a nivel internacional, esta entrega de premios en las que determinadas categorías, que serán las propias denominaciones de origen, las que van a trabajar en ello, serán a la vez y las botellas llevarán a la vez el sello y el premio Mundial de Bruselas y Zarcillo. Entonces, entiendo que son las fechas que ya… Las fechas establecidas… Los tres días que… Las mismas fechas. Del 5 al 6 de mayo… 5, 6, 7 de mayo del año que viene. ¿Cuánto Zarcillo? Es común, es un concurso común. ¿Valladolid se ha decidido la sede? ¿Por fin la feria de Valladolid? Todavía no, porque lo primero que queríamos era que las denominaciones de origen, que son los auténticos protagonistas de los vinos de Castilla y León, fueran quienes decidieran que esto se hacía así, que es una oportunidad. Hemos trabajado desde la Junta de Castilla y León con los responsables del concurso para buscar todo este número de consensos y buscar estas alternativas. Se han puesto encima de la mesa y las propias denominaciones de origen son las que en este momento están designando un par de representantes y matizarán todos los términos del concurso. La sede, lógicamente, en la ciudad de Valladolid. El ayuntamiento, además, se postuló en primera instancia, lo cual es de agradecer. La Diputación Provincial también está desde el primer momento. La Junta de Castilla y León está desde el primer momento. La sede será Valladolid porque, además, es la que mayor número de denominaciones de origen tiene asociadas, pero el concurso beneficiará a todas las denominaciones de origen de la comunidad autónoma y participarán tanto en el diseño como en las visitas para que los prescriptores puedan conocer la zona todas y cada una de las denominaciones de origen que lo consideren aportar. Un tema práctico. Yo tengo una bodega y quiero enviar unos vinos. Va a haber unas únicas bases y un único concurso y se envían unos. Hay un grupo de trabajo. Los matices, que esta es la pregunta, los matices todavía quedan por definir por un grupo de trabajo que se va a decidir. En este momento van a determinar, hemos planteado que sean dos o tres personas las que conjuntamente con los técnicos de la Junta de Castilla y León determinen la coordinación y las personas del Mundial de Bruselas, determinen los matices de las bases. Trabajarán estas semanas para que esas bases sean las… pero bueno, son matices porque prácticamente son comunes. ¿En 2017 la sede en Valladolid se irá alternando en siguientes ediciones con Bruselas o siempre en Valladolid? Bueno, realmente el Mundial es que viaja por diferentes países. De hecho, esta vez va a ser en España, en Valladolid, en Castilla y León, porque toda Castilla y León va a estar implicada. El próximo destino lo conocemos, se divulgará en Valladolid del año que viene, pero no puedo decir nada más. Es otro país. Pero el viaje continúa. Volveremos en España seguramente y un día en otra ciudad de Castilla y León, encantados. Por lo tanto, la unión es para la próxima edición. La unión es para la próxima edición porque es la que es en España. Hemos conseguido que sea en Castilla y León y que se centre en toda la comunidad autónoma y realmente beneficie a toda la comunidad autónoma. El año que viene el concurso será conjunto. El año siguiente, en 2018, Zarcillo volverá a tener, con la experiencia de Bruselas y con el impulso que nos va a dar esta edición conjunta de 2017, en 2018 se volverá a convocar el concurso tradicional de Zarcillo en Castilla y León. ¿Quiere decir que pierde su parte de Viena? No, no. Cambia la fecha. Seguirá siendo Viena. El 2018 y el siguiente será 2020. Pero considero muy importante el que sea el año siguiente para aprovechar ese impulso. Cuanto menos tiempo dejemos pasar entre el conocimiento por parte de todos los prescriptores y catadores internacionales para convocar Zarcillo, más posibilidades tengamos de que todavía ese impulso esté ahí. Por lo tanto, haremos el esfuerzo entre todos de convocar también Zarcillo en 2018 para aprovechar ese impulso lo más próximo posible. Federico, ¿cuántos días calculas tú que tienes mucha experiencia en la organización de estos concursos que pueden venir los catadores internacionales para que les dé tiempo realmente a visitar? Es que Castilla no es muy grande, tenemos 12 denominaciones de origen. Es una de las problemáticas que hemos evocado esta mañana y efectivamente es un tema que depende un poco de la disponibilidad de los catadores. Nosotros vamos a proponer a los catadores que vengan de estos 50 países que puedan quedarse o llegar un poco antes o marcharse más tarde para poder aprovechar unos viajes dedicados a denominaciones más lejanas. Para nosotros es muy importante que haya una buena sintonía entre todas las deos, entendemos también que hay problemas logísticos, entonces cada uno tiene que poder tener su protagonismo. Es importante, sobre todo que hay zonas un poco más lejanas que justamente interesan mucho a los catadores. O sea que yo creo que cada uno tendrá su momento. Sí, ahora lo que hemos planteado es que cada denominación de origen envíe su propuesta de atención al número de prescriptores que considere y un programa de actividad con estos prescriptores. Desde la organización se pondrá a su disposición para que los catadores elijan, los prescriptores elijan en qué momento, dónde quieren ir, para que todas las denominaciones de origen puedan llevar a cabo el programa de información y de difusión que consideren. Además habrá una especie de catas comentadas, le hemos llamado, en el que pondremos a disposición no solo los vinos que cada denominación de origen quiera comentar, sino también productos de tierra de sabor autóctonos que combinen con estos vinos. Por lo tanto, es un impulso realmente a los productos agroalimentarios de Castilla y León a través de la figura esencial del vino en la comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que este concurso vino a España? No sé si ha venido alguna vez a España. Sí, a Valencia, en Valencia en 2009. Fue la primera edición española. ¿Cómo han acogido las DEOS la idea de juntar Castillos con el Mundial de Bruselas? ¿Y cuándo van a estar abiertas las bases para que puedan participar? Eso es una cuestión de días. Es decir, que empiecen a trabajar este… bueno, definirse primero este grupo de trabajo, que nos sentamos todos a ver concretamente el acuerdo de los dos concursos para que puedan… Lo importante es que haya Castilla el año que viene y que sigan el año siguiente con su paso normal, con una forma de asociación, si lo queremos, lo comentaremos, de seguir también intercambiando nuestras experiencias. Yo creo que son dos experiencias distintas, pero que van en el mismo sentido y forman parte del mismo universo de los concursos. Es un mundo pequeño el vino y los concursos todavía más. O sea, que las DEOS lo han acogido bien esta cuestión. Sí, porque lo que les hemos planteado ha sido un programa de trabajo muy importante y con una gran capacidad de impulsar precisamente la distribución, el conocimiento y el mercado del vino en otros países. Por lo tanto, la acogida ha sido buena con este planteamiento de que Zarcillos el año que viene se incorpora al Mundial de Bruselas. Sumamos el trabajo y la experiencia de nuestras denominaciones de origen en el concurso de Zarcillos con la experiencia que tienen los técnicos del Mundial de Bruselas y que en el año 2018 se vuelven a convocar Zarcillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.